Buenas, estimados estudiantes, compañeros, profesionales, futuros docentes, mi nombre es Enjardo Acuña Acuña, hoy vamos a tener un podcast muy interesante sobre lo que son préstamos empresariales. Los titulamos con los compañeros del grupo, los titulamos como hagamos equipo para la salud financiera empresarial, préstamos personales y préstamos empresariales. Durante esta media hora vamos a analizar varios casos de identidades tanto privadas como públicas en aspectos de cuáles son las tramitologías para desarrollar un préstamo personal. Durante la agenda que vamos a tener en este podcast lo vamos a dividir en cinco pasos. El primer paso de la agenda es ¿para qué un financiamiento? Eso es muy importante tener una noción antes de yo pedir un préstamo dentro para mi organización es saber para qué lado necesito. El otro ¿cuáles son las necesidades de la empresa que se busca para este tipo de préstamo? Es otro punto de referencia importantísimo en cualquier proceso que involucre un financiamiento externo. La definición de un portafolio financiero significa que el producto, el ente financiero va a hacer un análisis de cuáles son los productos financieros que ustedes como empresa van a brindar al servicio y cuáles son también las garantías como empresa, yo como financista, que les voy a brindar a ustedes un recurso. Tipo de créditos personales y empresariales, vamos a comentar sobre esa situación, muy importante dentro de este proceso y un cierre de preguntas para una evaluación general del taller. Ok, lo primero ¿para qué es un sistema financiero? O sea, ¿para qué un financiamiento? Primero es pago de proveedores, eso es muy importante dentro de cualquier proceso que hagamos. Para la materia prima e inventarios hay que saber qué tipo de empresa tenemos para desarrollar esos puntos, disponer un recurso para participar con garantía en participación de empresas o de competencias, fortalecimiento del flujo de caja, recordemos que siempre tenemos que tener un monto en el cual podemos manejar y manipular y que las necesidades como empresa como capital de trabajo, sin un capital de trabajo ¿cómo voy a brindar mi primera empresa y yo como pymes? Crédito para inversión, porque como empresa tenemos que tener un crecimiento de las entradas y de las inversiones de mi empresa y lo más importante una cancelación de los pasivos que tenemos. Una de las preguntas más comunes que nos hacen como analista financiero es sobre el concepto de préstamos personales. Por eso hoy vamos a tener, tenemos el agrado de tener o contar con nosotros con un gran especialista en el área financiera. Don Mauricio Brenes de COPEANDE que hoy nos va a dar una charla o va a buscar un contexto de cómo yo como educador puedo sacar un préstamo en COPEANDE. Entonces, Don Mauricio, buenas noches. Que he dicho que estamos aquí en una conexión en directo. Te voy a dar mi caso. Vieras que yo soy profesor del colegio agropecuario de Nicoya. Soy profesor de matemática. Ya con el Ministerio de Educación Pública tengo casi 16 años. Estar con una plaza como docente del área matemática en el colegio agropecuario con 48 lecciones. Y me gustaría irme a vacunar a los Estados Unidos con este préstamo que ustedes están haciendo con un concepto de ir a vacunarse. Donde paga avión, donde paga estadía y donde pago también la vacunación. ¿Cuáles son los requisitos, Don Mauricio? ¿Nos puede facilitar? ¿O cuáles son? ¿O qué necesito yo para que ustedes me brinden ese préstamo? ¿O cuáles son los pasos? Gracias. Muy buenas noches, Don Edwin. Muchas gracias por la oportunidad para poder ofrecer y vender nuestros servicios a todos los agremiados a nuestra cooperativa, ¿verdad? La parte de cooperativa como tal. Efectivamente, Don Edwin, compañeros y compañeras, efectivamente, como toda entidad crediticia, también estamos brindando este tipo de préstamo. Lo importante que tenemos que partir es que usted tiene 14 años ya en el sistema educativo y tiene plaza fija. Eso es muy importante. No así. No significa que las personas que no tengan plaza fija también no pueden aspirar por este préstamo. Precisamente es muy importante la parte de vacunación. Es como un apoyo al gobierno, un apoyo a nosotros como compañeros para que podamos, digamos, poder cumplir con esta parte importante y poder regresar a la normalidad. Con respecto a nuestros créditos, es importante que estamos sobre todo una necesidad. Lógicamente la idea es que damos tasas de interés convenientes, ágiles de aprobación y con requisitos muy simples. La verdad que son requisitos muy simples y la tasa presentada es de referencia, ¿verdad? Según el estudio crediticio. En este caso, tenemos una tasa de interés del 18,25% hoy día en la parte de crédito de consumo personal, donde los requisitos son muy sencillos. Tenemos lógicamente ya el hecho de ser agremiado y socio de la cooperativa. Eso es una gran ventaja. Lógicamente presenta su cédula de identidad. Una constancia salarial o constancia de pensión. Una orden patronal exonerada para colaboradores del Ministerio de Educación Pública. Lógicamente colillas de pago del mes anterior. Eso nosotros lo podemos revisar también directamente de la información que tenemos nosotros enlazada directamente al MED. Un documento también del Centro de Información Crediticia, SIP, firmado. Le ofrecemos tasas de interés promedio, ¿verdad? El 14 y 18% según el crédito. Tasas variables ajustables. Plazos desde 60 meses hasta 156 meses. Póliza al saldo deudor. Le ofrecemos el servicio de deducción de planilla que tiene propósito de facilitar el pago de la deuda adquirida, deduciéndole directamente y automáticamente su salario. Eso es importante también. Quiero también indicarle una serie de pasos que tiene este sistema de crédito personal, el cual significa lo que te expliqué, la solicitud del cliente, un estudio que lleva aproximadamente tres a cuatro días. La toma de decisiones, pues ya lógicamente pues va a ser aprobado. Un proceso de formalización, le damos seguimiento y automáticamente terminamos el proceso cancelándole su préstamo, ¿verdad? De forma ya sea personal o solo se lo damos a su cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces eso sería lo que tenemos para ofrecerle. Muchas gracias, don Edwin. Estamos para servirle cualquier consulta aquí en adelante. Muchas gracias, don Mauricio. Entonces veamos qué interesante este punto de vista que nos dio don Mauricio sobre copiando. Uno de los puntos más indispensables dentro de cualquier toma de decisiones de tomar un crédito es un análisis realmente qué identidad vamos a escoger. Yo en este momento escogí una cooperativa. Copiante porque es una cooperativa que tiene más de 25 años en el cual muchos de los colaboradores que trabajan con el liceo de educación pública tienen inversión en copiante y tiene un respaldo económico bastante fuerte. Ojo como hice yo como cliente externo de un proceso crediticio. Estaba buscando algo propio porque yo quería irme a vacunar. Entonces busqué el mejor préstamo que es copiante. Porque el interés, como nos dijo don Mauricio, era del 18% que equivale hasta el 27% dependiendo del mundo. Y el tiempo eran de dos a tres años que podemos pagarlo y no rebaja en nuestra planificación. Para eso tenemos que tener una noción que son estos cinco puntos que coloqué de acá. ¿Qué es? ¿Qué busco yo en una entidad financiera? Yo como empresa o como cliente externo. Primero una tasa competitiva. Como lo dijo don Mauricio, esa tasa es invaluable. Primero es un préstamo único que tiene la identidad que es para el concepto de vacunación a una tasa bastante baja donde ellos tienen un respaldo. ¿Cuál es el respaldo? Ministerio de Educación Pública. Condiciones atractivas del financiamiento. Mauricio me entregó varios puntos que eran atractivos para mí. Eso es lo que yo busco como empresa y como ende externo de buscar un crédito. Crédito disponible en colones o en dólares. Esto es importante que tengamos claro. Copiante me lo va a dar en colones porque yo estoy recibiendo, o sea, el concepto en colones. No estoy ganando en dólares. Si yo gano en dólares es dependiendo de la cantidad de crédito, perdón, el interés que genera. Liquidez inmediata. Significa, como dijo Mauricio, me lo deposita inmediatamente. Pasando el trámite, automáticamente lo tengo depositado a mi cuenta. Y variedad de plazos. Él me indicó dos plazos, pero Copiante tiene alrededor de 16 plazos para ese condición. Vea que interesante a la hora de este tipo de búsqueda. Algo también que podemos buscar. Hay casos muy específicos que son casos ya de empresas, de pequeñas empresas en las cuales necesitan un crédito para sobrevivir o crecer como empresa. Aquí tenemos un caso desde la zona de Los Santos, en el sentido con la compañera Cindy, donde tiene una compañía de línea blanca. Entonces, con la joven Cindy, vamos a tener un conversatorio sobre una búsqueda de un préstamo específico. Entonces, vamos a conversar. Cindy, un placer, buenas noches y bienvenida a este podcast. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me estabas comentando fuera de cámaras sobre tu necesidad en la empresa. ¿Nos puedes explicar para qué necesitas el crédito? Sí, bueno, principalmente la idea del crédito es buscar algo que le funcione mejor a mi empresa, ¿verdad? Para poder crecer y poder seguir vendiendo productos. ¿De qué tipo es tu empresa? Disculpad, darnos una noción de cuál es el producto que estás vendiendo o que vende tu empresa. Sí, es básicamente línea blanca, ¿verdad? Todo lo que son televisores, refrigeradores y ese tipo de artículos de necesidad. Ok. Yo como financiista te tengo que hacer varias consultas, ¿verdad? La otra consulta que te voy a desarrollar es, ¿usted lo hace a crédito o es por pago en efectivo completo? Bueno, se manejan las dos opciones. Sí, puede ser financiamiento, ¿verdad? Dependiendo la necesidad del cliente y también lo que sería contado. Ok. ¿Y los periodos, así como promedio, cuánto es el periodo de crédito que tiene tu empresa? Sí, básicamente serían, digamos, de 6, 12, 18 o 24 meses. Excelente, excelente. Mira, para esa condición que me estás indicando de una línea blanca para, tanto para créditos como, es decir, por crédito o por pago inmediato del producto, yo te recomiendo el crédito comercial. Yo creo que es el mejor crédito para tu empresa o para tu noción. Entonces, dentro del crédito comercial, permiso, el crédito comercial está desarrollado, digamos, para este tipo de pequeñas empresas. ¿Dónde te sirve este crédito para un crecimiento interno de tu empresa? O sea, con este crédito puedes comprar un nuevo producto. Con este crédito también te puede beneficiar para, si quieres hacer un, no sé, agrandar un poquito la... Expandir la línea. Expandir la línea, me parece muy bien. Y también algo muy importante, Cindy. Es que también puedes hacer, digamos, crecer que tu empresa no solo en el local donde estás, sino podemos poner otros locales en otras instituciones. Estos préstamos, yo te aseguro porque la mayoría de los endes financieros, este tipo de préstamos comercial anda, estamos hablando a corto plazo, menos de 6 meses, a un crédito de un 23%, a más de 32 meses o 16 meses, estamos hablando de un crédito de un 22.5%. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que te vamos a solicitar dentro de eso? Primero, obviamente un documento o un análisis financiero de un contador público sobre las características de tu empresa, tu liquidez de tu empresa, cuál es la línea de crédito, o sea, cuántas personas tienes en tu línea de crédito. Y lo más importante es, si puedes hacerlo también, un préstamo sobre... sobre el local. Podemos también brindarte el crédito, pero sobreponerte una... se me fue la palabra... que quede respaldando tu local o tus productos. Entonces, yo creo que el mejor que te sirve en este momento es un crédito comercial. Te lo puede generar tanto el Banco Nacionales como el Banco Nacional de Costa Rica. Una vez que se presentan, digamos, los documentos, básicamente, ¿qué tarda? Un par de meses o... No, es casi... es inmediato. Recordemos que todos los enlaces que tiene nuestro sistema financiero te hace un análisis relativamente muy rápido y estamos hablando de en 15 días ya te estamos generando el préstamo. Te recomiendo siempre este tipo de préstamos en colones, siempre una moneda local, por el sentido de que el desvalúo, también recordemos que estamos pasando en momentos difíciles, Costa Rica, entonces hay un... un tipo de cambio bastante anormal. Y como te recibes en colones, entonces te recomiendo siempre en colones. Entonces... Más bien, muchísimas gracias por toda la asesoría con respecto a lo de los créditos para poder expandir ya básicamente el negocio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y un placer. Ok. Otro concepto que tenemos que manejar, veamos que con Sidney analizamos muy bien sobre el tipo de empresa. Es una empresa en línea blanca con la necesidad de expandirse. Dentro de esa expansión de como empresa, necesita también incorporar o introducir nuevo producto. Entonces, este tipo de préstamos no funciona. Por eso hay que buscar los beneficios que nos puede generar un ente financiero. Ok. Los anteriores que estamos comentando son porque yo busco ese crediticio. O sea, yo cuando busco una identidad financiera, lo primero que veo es la tasa de interés, otro concepto. Pero también tengo que preguntar al ente financiero cuáles son los beneficios yo como usuario, como receptor de ese crédito, voy a obtener. Algo muy importante que le falta mucho a las pibes de Costa Rica. Es una asesoría personalizada a través de ejecutivos tanto financieros como económicos. O de mercado. Porque no es solo que yo te preste. Porque eso lo hace todo el mundo. sino que te dé una asesoría completa sobre conceptos financieros. Que eso es indispensable. Las identidades ahora están apoyando. ¿Por qué? Porque hay un alto endeudamiento dentro de las organizaciones financieras. Entonces, para evitar yo tener que cobrar, mejor asesoro previamente. Entonces, es un beneficio que están haciendo las entes financieras. Una asesoría también un aporte de las empresas en capacitaciones. Participación en ferias. Las entes empresariales como Cindy, podemos invitarlas a ferias de electrodoméstico. Podemos invitarlas también a hacer algunos convenios internacionales en el cual ella puede desarrollar. Esto lo están haciendo ahorita los entes financieros. Facilidad de garantías. Como le dije a Cindy, bueno, hay varios conceptos de garantías, varios conceptos de respaldo dentro de los entes financieros. Los plazos flexibles según las necesidades. Siempre toda identidad financiera te va a dar los plazos flexibles. ¿Por qué? Eso me lo está limitando también lo que es la usura, la ley de la usura, ¿verdad? Que eso también es un beneficio en el cual ya como ente financiero no puedo cobrar lo que me dé la gana. No. Tiene un proceso en cual. Y es la tasa de interés accesible. Siempre la tasa de interés es lo más importante que tenemos que desarrollar. Para eso vamos a tener otro ente muy interesante. Costa Rica ha tenido muchos cambios. Y uno de los cambios de los sectores más lastimados que tiene América Latina y el mundo es la parte agronómica. La parte agrícola, la parte ganadera, la parte pecuaria. Para eso tenemos un caso muy específico de la zona de Limón con el ingeniero Mauricio Brenes en el cual nos va a analizar o interpretar el caso específico de él. Don Mauricio, bienvenidos a este podcast en el cual vamos a buscar soluciones. Don Mauricio, usted me estaba comentando que tiene una empresa pecuaria, ¿verdad? Porcícula. ¿De qué se dedica su empresa, don Mauricio? Sí, gracias. Buenas noches, don Mauricio, por la oportunidad. Básicamente le cuento de qué trata la empresa y un poquito de historia. Pues desde niño, obviamente, en mi padre matábamos cerdo, ¿verdad? Y vi que era un negocio importante a la hora de producir y crear, producir, ¿verdad? Y destazar los cerdo para hacer una microempresa y mediana empresa. Sucede que hoy día he revisado información y sé que China, como un, digamos, consumidor grande a nivel mundial de carne de cerdo de primera calidad, Costa Rica ya en su momento hizo su primera exportación a China. Entonces lo que queremos es aprovechar ese mercado, ¿verdad? Donde el cual ya, por ejemplo, una empresa, Carnes Zamora, hizo la primera exportación y queremos emular ese tipo de negocio para exportar a China, donde el cual inclusive en 35 días, por ejemplo, el volumen de exportación anda en 3 millones de kilos en el primer año. Imagínense la gran cantidad de oportunidad de negocio que hay. El problema que tengo es que es una empresa pequeña, regularmente estamos produciendo 100 cerdos de un peso aproximado de 100 kilos por mes, ¿verdad? Y la idea es llegar a crecer en tal vez un 30, 40, en un 200, 300% más para poder tener la oportunidad. El problema es que es una granja pequeña donde necesita un préstamo para una empresa agropecuaria, en este caso porcina, donde pueda tener algún tipo de beneficios en tasas de interés, en tiempos de préstamos para mi empresa. La verdad es que estamos ubicados en huapines y la idea es mejorar todo el sistema desde las porterizas, alimentación, la parte científica, para poder tener una oportunidad de negocio importante. En lo que me puede ayudar, don Edwin, se lo agradecería. Excelente, don Mauricio. Vea, en este último proceso de la pandemia, estos últimos dos años, el gobierno ha visto la necesidad. Entonces, uno de los bancos que está dando una gran facilidad es el Banco Nacional. Entonces, tan así que la República dio un reportaje sobre esta situación, pero el que te voy a ofrecer ahorita, ahorita, que creo que es el que resulta primordial en tu proceso, es el crédito agroindustrial y agropecuario. Como te indico, el Banco, perdón, el Banco Nacional está desarrollando ahorita, está otorgando en la parte agrícola préstamos hasta 200 mil millones de colores. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, con referencia, que el gobierno te está dando, llamemos, un tiempo de plazo para que te acomodes, Mauricio. Yo creo que eso es muy interesante. O sea, el gobierno lo que está incorporando ahorita es un tiempo de gracia por la situación en la que está pasando. Entonces, primero te hace una capacitación, llega a tu empresa, hace un análisis de las porquerizas, hace un análisis real, cuáles son las ventajas que vas a tener a la hora de exportar a China, te hace una capacitación de los canos, que es algo muy importante, que son los impuestos de exportación e importación y te va a dar una libertad también y te va a reducir ese pago de dos canos por ser una pequeña empresa y más en el área agrícola. Entonces, la mejor recomendación, Mauricio, es que te acerques a una entidad como el Banco Nacional y solicites una entrevista con el gerente general en la parte de pequeñas industrias de agropecuario y puedes brindarle o darle tu información. Yo creo que es la mejor opción. Nuevamente, Mauricio, si necesitas, te recomiendo que todos tus montos sean en colones, porque el interés, aunque el interés en dólares es más bajo, pero tus entradas van a ser en colones. Puedes decir, puedes exportar a China, pero la mayoría de tus procesos de traslado, el proceso de pago de personal, el proceso de compra de materiales, el proceso de compra de productos para veterinarios, para tus cerdos, lo vas a hacer en trámite de colones. Entonces, como siempre digo, vivimos en Costa Rica, aunque estemos en un país casi dolarizado, es mejor siempre manejar el peso que ahorita está con un buen nivel. Entonces, no sé si te funcionó, te sirve la recomendación, Mauricio, pero sería bueno que pasaras. Excelente. Muchas gracias, don Edwin. Uno pensaría que si recibe, verdad, la plata de despreocupación en dólares, conseguir un préstamo en dólares, pero en realidad sí tiene razón. O sea, muchos de los insumos, materia prima y todo lo demás tiene que ver directamente en colones, pago de mano de obra, y eso pues ayuda directamente a que uno piense bien, verdad, el préstamo en dólares. En realidad, muchas gracias, Mauricio. Con mucho gusto, Mauricio. Vean los beneficios en estos casos, en estos aspectos que estamos trabajando, es uno tiene que pensar bien, 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 cuando nos buscamos, nos edicimos un tipo de crédito específico. Los analistas, como en mi caso, nada más les damos una recomendación, porque al final lo que estamos oyendo es una idea, un comentario, una noción de crecimiento. Entonces, yo como especialista, yo les busco algunos conceptos de solución, pero ustedes son los analistas que deberían investigar más, caminar, como se dice. Yo para comprar una condición, yo tengo que caminar y buscar qué me genera el mejor crédito. Para eso, vamos a hablar sobre las pymes, muy, muy, muy lastimadas hoy en día con esto de la pandemia. Un problema de las pymes es que muchos de los analistas o de los dueños de las pymes son personas que no tienen conocimiento del área financiera. O sea, vean qué peligroso, no tienen conocimiento del área financiera, pero tuvieron una idea y tuvieron una noción de crecimiento y lograron ese crecimiento. Entonces, aquí hay que sentarse con este grupo y comentarles y oírlos y capacitarlos y llevar un seguimiento diario, ojalá, un seguimiento mensual sobre su crecimiento como empresa. Para esta ocasión tenemos a Egelberto, que es un profesional en el cual decidió lanzarse en una pymes, que ahorita nos quiere comentar. Don Egelberto, nuevamente muchas gracias, bienvenido a este podcast académico en el cual no estamos discutiendo, sino estamos buscando posibles soluciones. ¿Nos puede comentar de qué se trata de tu empresa? Buenas noches, Don Egelberto y gracias por el espacio. La empresa que nosotros tenemos se está ubicada en Guadalupe, tenemos 16 años de operar. Trabajamos con una cartera de clientes de 283 juntas de educación y juntas administrativas de centros educativos públicos del Ministerio de Educación de Costa Rica. Nosotros ofrecemos dos tipos de soluciones actualmente. Tenemos una división que se encarga de todo lo que es equipo tecnológico, dispositivos, tablet, control de ingreso del reloj, digamos, nosotros los instalamos. También vendemos el control de rondas para los agentes de seguridad. Esa es una división que ya está operando y tenemos toda esta cartera de clientes. Y también tenemos una fábrica de muebles que está ubicada en Concepción de Tres Ríos, pero las oficinas y el centro de operaciones cognitivo es Guadalupe en el de su propio. Nosotros ahí fabricamos cupítulos, hacemos escritorios, muebles y también a las mismas empresas administrativas les ofrecemos acondicionar aulas y las oficinas de todo el personal. Ahora, nosotros estamos interesados en saber cuáles son los requisitos para un préstamo porque queremos tener ahora una tercera línea. Pero como la economía está un poco contraída y está un poco difícil hacer nuevos clientes, queremos utilizar la misma base de clientes que ya existe. Entonces queremos ofrecerle a las juntas administrativas la asesoría financiera en el sentido de que nosotros propiamente no tenemos el conocimiento de la asesoría financiera como usted muy bien lo señalaba. Pero sí la capacidad de subcontratar contadores y lo que nosotros vamos a hacer es venderles a las juntas administrativas el servicio de contabilidad para que le lleven la contabilidad a cada junta. Nosotros queremos participar de todos los procesos de licitación de estas 263 juntas y poder mes a mes facturar. Tenemos la ventaja de que las juntas administrativas reciben diferentes fuentes de financiamiento estatales. Entonces tenemos en cierta forma hay garantía de que vamos a recibir y recuperar la inversión. Pero queremos saber qué requisitos tenemos que cumplir para que nos den un precio. Ok, don Alberto, excelente, excelente. O sea, lo primero que yo te voy a indicar es que te acerques al MAKE, que es el encargado, perdón, un momentito, el mejor crédito que te sirve es el crédito para local y bodega y oficina. Esto estamos hablando de microempresas o estamos hablando de pymes. El mejor ende que te va a generar eso y son los encargados a nivel del país es el MAKE. El MAKE es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ellos tienen ahorita un... te va a garantizar un saldo de casi 70 mil millones de colones que lo está generando el Banco de Costa Rica. Aquí yo te estoy dando, se ve un poquito pequeño, pero te voy a ampliar. En este caso, ¿cuáles son los... el producto? O sea, estamos hablando que te puede servir para la compra de equipo y lo más importante que tiene el MAKE, que te va a llevar un asesor empresarial a tu propia empresa, en el cual te va a llevar un seguimiento de tu cuenta, paso por paso. Entonces, invito a todos los posibles de pequeñas y grandes empresas, entrar al MAKE. Ellos tienen unos... unos planes y se están basando mucho lo que es el Banco Popular. Recordemos que la plantilla del Banco Popular es muy amplio, en el cual hay mucho dinero para este tipo de préstamos para pequeñas empresas. Entonces, don Elberto, perdón, creo que sería la mejor opción por en este momento. Entonces, no sé si te funcionó, pero si no, ahí te podemos facilitar más adelante algunas líneas de crédito que también te pueden funcionar. Muchas gracias, don Elberto. Con muchísimo gusto. Con mucho gusto. Bueno, nos falta poco tiempo, pero lo vamos a lograr. Podemos lograrlo porque tenemos dos casos muy importantes. El primer caso que tenemos, el segundo caso, es sobre exportaciones. Para eso tenemos la señorita Natalia, en la cual tiene una inquietud. Ella es caficultora de la zona de Los Santos y hace poco ganó un premio. Hay que felicitar a Natalia porque ganó un premio de uno de los mejores cafés a nivel internacional en España. Pero Natalia tiene un problema. Ahorita está muy nerviosa por una situación que tiene que pasar. ¿Cuál es? Tiene que viajar a Europa. Y necesita urgentemente un préstamo. Entonces, Natalia, bienvenida nuevamente a este programa. Vamos a hacerlo muy corto por el sentido del tiempo y nuestros compañeros tenemos que manejar lo que es el concepto del tiempo. Entonces, Natalia, cuéntanos un poquito qué es tu caso de tu empresa. ¿Tenés apagado el micrófono, Nati? Un momentito. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bienvenida. Muchas gracias, don Erwin, por atenderme. Buenas noches. Bueno, el asunto es que tuvimos la bendición de ganar ese premio. Quedamos como uno de los mejores cafés de Los Santos, el cual es un gran orgullo postulicense también. El problema que estamos teniendo ahorita es que deseamos exportarlo a Europa. Tenemos que hacer un evento allá y tenemos que hacer una exportación bastante grande. Sin embargo, los recursos que tenemos, lo que contamos en el momento, no son los mejores y por lo cual necesitamos requerir ahorita por un préstamo para poder hacer ese tipo de evento. Sería una exportación bastante grande que debemos hacerlo tal vez en euros porque la exportación tiene que ser en euros y la venta ya se va a hacer en euros también. Ok. En este es un caso muy especial, totalmente diferente a los demás. O sea, no es un caso tan específico como el de Mauricio, como el de Cindy y con los otros compañeros, sino ya es un caso de exportación. Donde tenemos que manejar un concepto de moneda extranjera. Para eso también tenemos que tener otros limitantes. ¿Cuáles son los limitantes? Hay un gran riesgo de que el producto, aunque sea ganador donado o de cual concepto son productos, que podemos tener alguna dificultad de sol recuperación del capital. Para eso hay entes de préstamos que uno de los préstamos que te ofrezco sería el préstamo de exportadores. Si ustedes analizamos aquí, está enfocado en los tres elementos, o sea, moneda extranjera y moneda nacional. Con un interés, eso sí, un poquito alto. Por el nivel de riesgo que existe del producto. Entonces eso es lo que te tengo que indicar. Otra cosa que también te puedo ofrecer dentro de este concepto con empresas de exportadores, es también sacar una tarjeta de crédito para empresas. Eso lo implementan mucho las organizaciones porque con una tarjeta de crédito empresarial que tenga algunos tres socios, los responsables de poder transmitir la información, vos vas a tener un dinero a mano. Recordemos que un préstamo por tarjeta de crédito es dinero muy alto de crédito, de costo. Entonces este es otro nivel que te puedo recomendar como en el área de exportación y como ahí puedes pagar tanto en dólares o colones y aquí en Costa Rica lo puedes pagar en colones con el tipo de cambio. Entonces serían los dos condiciones, un préstamo de tarjeta de crédito empresarial o el contexto de un préstamo de exportación. Aunque el préstamo de tarjeta no es una tarjeta empresarial, que te recomiendo más esa, porque los intereses es un interés más manejable y es algo que puedes manejar en el sentido de tener cambio. Entonces cuando ya te entra un depósito puedes hacer un, llamémoslo, pagar un monto adelantado para que disminuye tu crédito, o perdón, tu saldo. Entonces sería lo más ideal es una tarjeta empresarial, de crédito, perdón, empresarial. Ok, sí, esa era la parte que más me preocupaba a mí, ¿verdad? La parte de los intereses, que es lo que más, por el tipo de cambio y por la moneda que es un poco más costosa, era lo que más me preocupaba. Pero sí, creo que es la mejor opción en la tarjeta de crédito, de verdad que le agradezco un montón. Un placer, no, ya aquí estamos, muchas gracias. Ahora tenemos un caso bastante interesante, un caso totalmente distinto a los demás, que es el caso de Laura, que ella tiene una empresa de transporte de productos farmacéuticos dentro de la meseta central. Laura nos quiere, nos va a comentar un poquito sobre su situación. Bienvenida Laura, un placer tenerla aquí en este podcast académico que buscamos solucionar las inquietudes que tienen todos nuestros emprendedores del país. Y como futuros educadores tenemos que demostrar y enseñar este proceso. Hola, sí, Laura. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Cuéntenos un poquito qué es su empresa, qué desarrolla su empresa. Claro, le comento, yo poseo una empresa de productos farmacéuticos y nos ha surgido la necesidad de adquirir unos vehículos de transporte para esos productos. ¿Qué opciones usted me puede ofrecer para poderlos adquirir? Le comento también que el uso del transporte va a ser utilizado en la meseta central. Laura, una consulta. ¿Tenías la opción o han pensado también en la compra de ese transporte a futuro? Sí, señor. Ok, a futuro, a un corto plazo. Un corto plazo. Ok, mira, Laura, hay una condición que es una condición que está entrando a Costa Rica, que es la condición del leasing. El leasing es un proceso en el cual te hacemos un préstamo, pero sobre el producto, el transporte, en este caso los camiones. Entonces, el leasing es yo como empresa o como banco, como ente financiero, yo compro el producto y te lo arriendo durante un tiempo, pero con la opción de que vos tenés la noción de comprarlo. Es decir, te lo estoy prestando, pero ese préstamo o ese alquiler del proceso va a ser un determinado tiempo a un determinado interés, ¿verdad? Pero te va a salir más barato que estar pagándolo de un solo. Entonces, yo creo que es uno de los crediticios que te puede funcionar. Porque si te hago un préstamo personal o un préstamo empresarial, lo que vas a tener que hacer es comprar el producto inmediatamente. Entonces, el problema de la compra del producto inmediatamente significa que si tienes alguna restricción y ya no ocupas dos camiones, sino uno, entonces vas a tener ese problema. Entonces, ya con el leasing, con el leasing financiero, puedes tener un trámite de opción de cambio o un trámite de opción de compra. Entonces, yo creo que el leasing es como la opción más real que te va a servir a vos como empresaria. Entonces, te invito a que participes tanto en el BAC San José, que es uno de los pocos bancos de Costa Rica que genera ese tipo de crédito. Entonces, no sé si te funcionó. Me parece muy bien. Sí, muchísimas gracias. Voy a acercarme entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Por el tiempo, tenemos que cortar. Obvio, aquí necesitamos, ojalá, evacuar todas las posibles dudas y tener casos específicos. Pero quisimos hacer este tipo de trabajo para que nosotros tengamos una noción real. Porque realmente cuando uno está en la parte financiera y no tiene conocimiento financiero, es un gran problema. Y a uno le dan pánico. Pero lo más fácil, hay muchos asesores como nosotros que brindamos este tipo de condiciones. Para cerrar, sería bueno tener unas reflexiones. Las principales reflexiones es, ¿para qué adquirir un crédito? Eso es lo que quiero que lo tengan claro. La gente cree que un crédito es un dinero que yo tengo. No, 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 no. Es un dinero caro que voy a adquirir para una necesidad. Dinero caro. Y ese dinero caro tengo que devolverlo. Entonces, ¿qué tengo que tener claro? Primero, la actividad empresarial que tengo que tener. Eso es indispensable en cualquier concepto a nivel financiero. Segundo, reflexionar para qué necesito el financiamiento. ¿Qué beneficio voy a obtener mi negocio por este financiamiento? Este financiamiento, ojo, es un analizar, es un análisis, sentarme con la junta directiva, con mis dirigentes e indicar para qué. Conocer cuál es el tamaño de mi empresa. Buena, estoy creciendo tan rápido. Costa Rica tenemos un problema, somos cortoplasistas. Queremos todo ya. Y no, no. No, en Japón se dura 10 años. El pensamiento de un japonés, de una empresa, mínimo es 100 años. Que mis nietos manipulen o manejen mi empresa. Eso es indispensable. Ok, para cerrar, es importante las identidades que apoyan a las pymes. Es importante, esas son algunas. La Fundación Mujer ayuda ahora, tiene un crédito de interbanitarios que ayudan mucho a las emprendedoras, damas, que desean generar o tener su propio negocio. Recordemos que algo muy peligroso en Costa Rica es el desempleo de mujer. Yo siempre he dicho, el desempleo tiene rostro de mujer. Veamos las aulas. La mayoría de las aulas están llenas con mujeres que quieren capacitarse. ¿Por qué? Porque sus puestos no generan, o sea, no reciben, reciben menos de lo que reciben sus compañeros hombres. Entonces, esto hay que cambiarlo. Por eso, Fundación de Mujer apoya mucho al emprendedismo femenino. Y un concepto que ojalá lo tengamos todo en las aspiraciones. ¿Cuál es su gran idea para el próximo año? ¿Cuál es su gran idea? Y para generar esa idea, primero tengo que creérmela. Buscar un financiamiento, pero analizar bien ese financiamiento que voy a desarrollar. En verdad, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los compañeros del grupo la van a generar. Quiero despedirme. Para mí es un placer haber participado en este podcast. Es una forma de llegar a una población que realmente desconoce el área de educación financiera. Mi experiencia ha indicado que todos los días se aprende algo nuevo. Y lo más importante, ustedes como futuros en el área de maestría en administración educativa. Es que se limita esa espinita de crecimiento. Hoy en día en Costa Rica necesitamos grandes emprendedores. Necesitamos personas positivas. Necesitamos educadores que formen al futuro profesional de este nuevo siglo. Muchas gracias, que Dios los acompañe y nos vemos en la próxima. Cuídese mucho y un placer haber participado con ustedes. Gracias.